Bueno, ahora estoy haciendo una filmación moviéndome con la cámara en mi mano y creo que de esa manera podemos verlo mejor. Yo creo que ahí se puede estar viendo cómo está Santiago y realmente creo que está bastante preparado para la lluvia. O sea, se están preparando las condiciones. Vamos a salir. Y guau, que hace frío. No, esta cuestión hace mucho frío hasta acá. Está heladísimo, heladísimo. Así que nada, los dejo acá. Voy a dejar esto fijo ahí. Y ustedes pueden ver que... Ahí. Ustedes pueden ver que Santiago... Uy, que hace frío. Está cayendo hielo. Está muy hielo, voy a sentar la calefacción. Chao. Uy, tres. Toma, esta es heladísimo. Ya recagué de frío, de verdad. Esta es la parte que no sale en el video. Vale, nos vemos. Chao.